El cazareño tuvo su primera ocasión a los 10 minutos con un remate de Mauri que cayó a pies de Onega. Ni uno ni otro llevaron el balón a la red. Minutos después pase al hueco para Gonzalo, pero su remate es detenido por Falcón en dos tiempos. El único remate del Leganés entre los tres palos durante el primer tiempo fue este disparo de Chupe que René atrapa sin problemas. El cazareño volvió a tener un balón de gol a la salida de un saque de esquina. Mario tampoco acierta con la puerta. El equipo de Manolo fue a por el partido. La ocasión más clara es un saque de esquina que lanza a Rocha a la defensa del Lega, saca los balones en línea de gol. La clave del partido pudo estar en esta jugada. El árbitro no señala una posible mano del Leganés en su área. En la contra, Palero corta con falta el avance de Chupe y vela amarilla. El único gol llega a la hora de partido. La defensa cazareña se duerme y Tonino les roba la cartera. El árbitro expulsó al entrenador cazareño por reclamar penalti en esta nueva ocasión del equipo extremeño. A falta de 20 minutos, un disparo de Mario pudo llevar el 2 a 0 en el marcador, pero lo impidió la estirada de René. El Lega fue de menos a más. En una contra, estrelló el balón en la madera. El cazareño abre la temporada en casa con la visita del Guadalajara.